Yo quisiera hacer camino Para que me caminaras Yo quisiera que por siempre Tan solo en mí Tú pensaras Yo quisiera ser el agua Con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras A mi cariño interés Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Oigan señores la historia De dos muy buenas amigas Dos chicas muy buenas ondas Que tengo en muy alta estima Una se llama Prudencia La otra se llama Regina Cuando llegan a una fiesta Son dignas de admiración Y no hay nadie que les gane Pa' eso del vacilón Prudencia está enamorada Derrame el del acordeón Prudencia y Regina Venga, Regina y Prudencia Vayan Prudencia y Regina Venga Regina y Prudencia Vayan Prudencia y Regina Venga Regina y Prudencia Vayan Hoy me sorprendes y me dices que el destino Te está empujando a buscar otro camino Que ya lo nuestro se ha tornado diferente Que no has conocido otro amor y otra gente El compromiso entre tú y yo no era eterno Porque supimos de la gloria y del infierno Los dos amamos sin control, nos dimos siempre lo mejor Y nos herimos por orgullo de los dos No me digas que hoy te vas, te vas, te vas Que tal vez no volverás jamás, jamás Y que el amor que yo te daba no llenaba el hueco de tu ansiedad Yo sé que no olvidarás jamás, jamás los detalles del año Pasión, pasión, amor Y yo no creo que encuentres en tu vida un cariño mejor Hice un disco amarillo con aprecio y con Cariño Le hice un disco amarillo con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Yo comer a su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino